Luego de que salió al aire por este programa, ayer era el mediodía, bueno, llegó el oficial de la sala. ¿Cómo entró a la casa donde usted estaba? Mire, yo entré por la ventana de atrás que estaba abierta. Bien, ¿y cómo entró él? Él, llegaron primero, cuando yo entré, pasó un hombre en bicicleta y me preguntó qué estaba haciendo ahí. Le dije que era mi casa, que estaba ahí porque no tenía dónde estar. Me dijo, mire, yo soy el jefe de obra, creo que me dijo. Sí, el jefe de obra de Capcom. Me dijo, está bien, que deseaba lo que quiera. Se fue. Al ratito vino el señor Ampudia. En muy malos términos, me dijo que saliera de ahí. Yo le dije que no iba a salir, que era mi casa, que yo en noviembre había estado hablando con él, que no lo recordaba a él. Me dijo, bueno, dijo, ahora le mando a la fuerza policial y la van a sacar. Le dije que, bueno, quisiera lo que quisiera, que yo ahí me iba a quedar. Fue dicho y hecho. Vino la patruccia de policía ciudadana y vinieron dos patrilleros. En uno venían policías y en otro venían dos policías y una policía mujer. La policía se acercó. Cuando se acercó a la ventana, yo la atrabé. Le dije, me dijo que le abriera. Le dice que no. Me dijo de que iban a romper. Bueno, rompan, le dije. Pero si ustedes entran, saqué un llavero que tengo y le dice que me lo clavaba. Que yo me lastimaba, porque yo no tengo dónde estar y no es un círculo lo que estoy haciendo. Me dijo de que estaba bien, que me quedara. Como llegaron, justo llegó usted, entonces se quedaron calmados. Hasta que usted se fue. Cuando usted se fue, vino este policía que no sé el nombre de eso. Es un operadito preciso. Sí, sí, el oficial de la sala. Bueno, dijo, se hacía que estaba hablando con una fiscal, me dijo. Sí, la secretaria, un fiscal. Bueno, me amenazó de que me iban a sacar la casa. Y yo le dije que hiciera lo que quisiera. ¿Quién amenazó con que le iban a sacar la casa? El policía. ¿No le dijo que si usted seguía en esa actitud, iba a perder la adjudicación? La adjudicación de mi casa. Yo le dije que no podía perder la adjudicación porque yo tengo a mis hijos y no tengo dónde estar. Entonces él agarró y me contestó. Salí por las buenas y no te voy a sacar por las malas. Me dijo, vos sabés de que te puedo tirar droga y decir que vos vende droga. Yo no, yo gracias a Dios estoy limpia. Nunca, yo no sé nada de eso. Entonces le digo, le soy sincera, me asusté. Porque yo tengo a mi hijo que mañana lo saco del hospital. ¿Dónde lo llevo? Entonces me asusté. Entonces en ese trayecto estaban queriendo abrir la puerta. La cual lograron sacarme. Me sacaron. ¿Pero qué, la sacaron a la fuerza? No, no, no. Me sacaron, abrieron y me dijeron que tenía que salir. ¿Se imaginan que soy mujer? Estar sola con cuatro policías ahí adentro yo no sé lo que pueden hacerme. Ya que cuando me amenazan de que me van a tirar droga y van a decir que vendo droga. Salí. Me dijeron, suba al patrullero. No, yo al patrullero no, me voy caminando. Que fue cuando yo me pude comunicar con usted que usted estaba viniendo con la abogada. Y yo fui ayer a hacer la denuncia. Me atendió el comisario. Me estuvieron esperando bastante tiempo hasta que el comisario decidió atenderme. Bueno, me escuchó todo. Después me hicieron esperar como media hora más para que me atendiera el oficial que me iba a tomar la denuncia. Que me tomaba la denuncia, que venía uno, que venía el otro. Me estuvieron como cuatro horas dentro de la comisaría. Entonces yo le dije que yo iba a hacer una denuncia al señor Anceleri. Yo no le hago a la municipalidad la denuncia. Porque el que es responsable es el señor Anceleri. No, me pusieron lo que ellos quisieron en la denuncia. No pusieron lo que yo dije. Incluso ponen que mis hijos son mayores y mis hijos son menores. Porque uno tiene 16 y la otra tiene 18. Entonces quiere decir que porque yo no soy nadie, no tengo nada, ellos van a jugar conmigo. Mañana pasado quieren decir que venden droga, me ponen droga en la cartera. Y yo voy a hacer una que vende droga porque a ellos se les ocurre. Porque no tengo, como que lo único que tengo es el respaldo este de la radio, les puedo salir a hablar. Pero yo no sé si yo salgo afuera y a mí me tiran algo y dicen, la señora vendía droga. Yo dejo dos hijos solos y a mí me pasa algo. Yo tengo a mi hijo que le están dando el acta en este momento del hospital. Está bien, yo tengo para vivir hasta el 10. Y yo después del 10, ¿dónde voy con mi hijo? Mi hijo tiene asma nerviosa. Usted se imagina que él ayer cuando se enteró que él me llama por teléfono y me dice, mamá, ¿dónde está? Estoy en la comisaría. Usted imagínese el ataque que le agarró mi hijo en el hospital. Me dice, mamá, por favor. Dice, si vos vas presa, te pasa algo, ¿qué hacemos nosotros dos? Le digo, hijo, yo no estoy luchando, aparte no estoy reclamando algo que no me corresponde. A mí me corresponde yo del año 2001 que estoy haciendo los trámites para llegar a esta casa. Hay tanta gente que la misma gente del barrio ayer me decía, señora, ¿sabe todo? Tengo el vecino que está metido, que no lo sacan. Tengo el otro que es del barrio. De todos los barrios que no son ni siquiera de acá, hay uno de Flores, hay uno de Villa 21. ¿Por qué? Si yo soy de Rodríguez. Entonces yo quiero saber qué es lo que tiene el señor intendente conmigo. Qué es lo que quiere que yo haga, que le bese los pies, que vaya a la casa a limpiarle gratis. Y eso quiere, lo hago por mi casa porque la necesito, Beloli. Yo el día que quedo en la calle con mis hijos, ¿dónde voy? Y con la criatura enferma. Beloli, yo perdí mis dos trabajos que tengo por horas porque no puedo ir a trabajar, tengo que luchar por esta casa. No puedo, no puedo trabajar, tengo que luchar por mi casa y por mis hijos. Bien.